Hola chicos y chicas, bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. Para los que no me conocen, me llamo Natalia y hoy quiero compartir un mensaje con todos ustedes. Y el mensaje dice... Bueno chicos y chicas, el mensaje que hoy tengo para ustedes dice Siempre da lo mejor y lo mejor vendrá. Entonces, nomás quiero compartir eso con todos ustedes, que cuando ustedes den lo mejor en su trabajo, en su negocio, en lo que ustedes van a emprender, todo lo que ustedes se propongan. Verán que las cosas van a ir súper súper bien y nomás que hay que ser muy determinado en hacer las cosas. Y nomás, esa es mi frase de hoy y los vemos hasta la próxima. Bye! Bueno chicos, por si no lo han hecho, denle like al video, compartan y suscríbanse y dejen sus comentarios abajo. Y los vemos hasta la próxima. Bye! Chau!